¡La calientita se le va a jugar! Llegó el programa que estabas esperando Lleno de música, concursos y regalos Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calientitas, calientes de Niberguara Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calientitas, calientes de Niberguara Las calientitas con ritmo y sabor Las calientitas llegó lo mejor ¡Ay! Pégate, pégate, pégate que te voy a dar Con el trato, raque, con el trato, trato Las calientitas con ritmo y sabor Las calientitas llegó lo mejor Mueve la cintura, mueve la cadera, con las calientitas gozarás a tu manera. Mueve la cintura, mueve la cadera, con las calientitas gozarás a tu manera. Mueve la cintura, mueve la cadera, con la libertad y así. Papilón, Papilón, la de Rico Basilo. Wow, tremenda celebración, aviso del público, está súper en la reciba, están súper felices, súper contentos. La gente baila, la gente goza de todas las canciones de Papilón. Vienen más artistas por supuesto a gozar, gracias a ti, Líber, a toda la gente de las calientitas. Le hemos robado unos breves instantes al Teatro Guerrero, director de Corazón Serrano, por decir que la caribeña suena pues. Y el único programa que tú ves, ¿cómo se llama? Las Calientitas de Niberguara. La única radio que tú escuchas es... Radio en la Caribeña, sí, suena. Y el único programa que tú ves es... Las Calientitas de Niberguara.